Pasamos de una nota difícil y triste a una que me llena de mucha alegría y de mucho orgullo, porque Telemundo está presentando una nueva y original competencia de baile. Efectivamente, esta competencia de baile de los domingos por la noche. Así se baila con su gran estreno el domingo 12 de septiembre a las 8.07. Pero a ver, ¿qué podemos esperar? Pues Así se baila es una competencia de baile original de Telemundo que mostrará a 10 celebridades enfrentándose en la pista de baile con su pareja predilecta, ya sea su esposo, esposa, hermanos, mejores amigos, vecinos, buos, hijos. Padres e hijos, hay de todo. Y yo estoy feliz porque voy a ser parte del jurado junto a Cristian de la Fuente y a Mariana Ceoane. Vamos nosotros a evaluar esas presentaciones de las parejas. Y hace unos días nosotros les presentamos este primer grupo de participantes y yo quiero presentarles ahora al resto de los concursantes. ¿Están listos? Aquí van. Llega a Telemundo. ¡Así se baila! Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez. Elifer Torres y Polo Monarres. Jennifer Peña y Obi Bermúdez. Adrián Limonte y Sandra Itzel. Son algunas de las 10 parejas de celebridades que encenderán la pista de baile en una competencia sin igual. Así se baila. Estreno domingo 12 de septiembre, 87 Centro, por Telemundo. ¡Órale! Va a estar espectacular Kimberly Jiménez, Miss República Dominicana y finalista en Miss Universe. ¿Con quién? Junto a su amigo Yasmany Rodríguez, que es entrenador físico jazz. Lo conozco muy bien y de lo más bueno. Los cantantes y esposos Jennifer Peña y Obi Bermúdez los tiene ahí en la pantalla. Son otras de las parejas. Ambos de Betty en New York. Su protagonista, Elifer Torres y su amigo Polo Monarres. ¡Qué bueno! Y el guapísimo Adrián Limonte también junto a su expareja, Sandra Itzel. Yo creo que esta pista va a estar caliente. ¡Así se baila! Recuerden, Así se baila. Se estrena el próximo domingo 12 de septiembre a las 8, 7 Centro y está conducido por la talentosísima y guapísima Jacqueline Bracamontes. Pueden seguir la cuenta de Instagram en arroba Telemundo Realities para estar conectado con todo sobre Así se baila.